¿Qué es el profesor? ¿Qué es el profesor? Yo digo que sí, porque tienen los jugadores que juegan en los equipos top, entonces hay que estar más alerta, más ver los detalles, porque el mínimo espacio, como lo dije anteriormente, el mínimo espacio que se le den a ese tipo de jugadores pueden resolver un partido. Para mí es un sueño, es una ilusión, porque son jugadores a los que uno sigue día a día, pasa viendo jugadas, goles de los partidos que ellos hacen en Champions, en las ligas top de Europa, entonces para uno es una ilusión verlos ahí en la cancha, tenerlos a la par y poder medirse ante ellos y decir uno si está preparado o no para competir. Claro, primero yo en mi día a día le doy gracias a Dios, porque esto es un sueño que tuve desde niño y enfrentar a ese tipo de jugadores lo que le despierta a uno es una ilusión y unas ganas de querer enfrentarlos, para ver qué tanto ve uno en el tele y los ve en el play, qué tanto es lo que se ve el día a día. El profe Iván ha venido a ayudar en lo que es la psicología del grupo, entonces él da charlas grupales, igual para el que quiere y necesita una charla individual a esta disposición, entonces él trata de enfocarse en que no tengamos presión, de que debemos soltarnos, de que debemos de vivir el momento y enfocarnos en eso. No, tenemos que tener claro que las opciones que tengamos tenemos que ejecutarlas de la mejor manera, tomar las mejores decisiones en ataque y defensivamente estar bien compactos, tener un bloque unido y saber cuándo manejar los tiempos del partido. Eso lo vamos a saber hasta mañana, pero nosotros mentalmente estamos conscientes de que tenemos que estar concentrados, de que tenemos que aprovechar las ocasiones que se nos presenten, tanto en balón parado como en una jugada normal, entonces eso es lo que el profe nos ha dicho. Es un sueño tener una camisa de los jugadores de esa talla, me gustaría cambiar con Rodrigo, no sé, es un jugador que siempre lo sigo, me gusta el fútbol que tiene, me gusta lo vistoso que es y la personalidad de él. Proba tu chocolate favorito hecho galleta, cremas Choice Pozuelo, no te las podrás sacar de la cabeza, probalas.